Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy elaboramos encuestas y recopilamos datos sobre la discriminación. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de primer año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Desarrollaremos el problema de la semana 18, específicamente del día 3. Empecemos. Estudio sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen étnico, cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Asumirás el rol de un profesional estadístico y tu reto será obtener información de una muestra de 30 personas en tu entorno familiar y social para conocer cuántos fueron discriminados, cuáles fueron las causas y cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron estos actos de discriminación. La información obtenida la difundirás mediante una infografía con tablas de frecuencias, gráficos de barras y conclusiones con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. Para resolver el reto de la situación durante estas dos semanas desarrollarás cuatro actividades y el día de hoy iniciaremos con la primera actividad. 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación de tu entorno familiar y social. 2. Organiza los datos que recopilaste en tablas de frecuencia. 3. Representa los datos mediante gráficos estadísticos, léelos e interprétalos. 4. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Ahora ejecutamos las actividades. 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Para elaborar la encuesta debo recordar y entender algunos conceptos básicos. Encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Para la elaboración de la encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos, como plantear el objetivo de la encuesta. Se debe de tener claro el objetivo de la encuesta sobre qué datos se desea recoger información y qué recopilarlos. Ejemplo, la encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. También conocer cuáles fueron las causas y los lugares más frecuentes donde fueron discriminados. ¿Para qué recoger la información? Para informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución de estos actos. Definir la población y muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quieren medir. Implica responder a la pregunta, ¿quién proveerá la información que se necesita? Recordemos que es población, muestra y variables. Población, es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. Muestra, es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Como podemos observar en este gráfico, tenemos a toda la población y hemos encerrado en un recuadro color rojo la muestra. Ejemplo, población, en el estudio sobre la discriminación, la población son los familiares y personas de la localidad. La muestra, son 30 personas del entorno familiar y de la localidad. En este caso, la muestra se ha determinado de acuerdo a la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas. Es un muestreo no probabilístico. Variable estadística, es la característica de los individuos. A estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Estas se dividen en cuantitativa y cualitativa. A su vez, la cuantitativa se divide en discreta y continua. La discreta puede ser un ejemplo, número de hijos, número de hermanos, etc. La continua puede ser el peso, la estatura, etc. La cualitativa se divide en dos también. Nominal y ordinal. Nominal puede ser el estado civil, religión, etc. La ordinal puede ser nivel socioeconómico, orden de mérito, etc. Ejemplo. La información, si una persona sufrió discriminación o no, la causa de la discriminación y el lugar más frecuente donde se produjo el acto de discriminación corresponden a variables cualitativas nominales. Para establecer el método de medición o recojo de información implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo, Facebook, observación directa u otro medio. Para diseñar el instrumento de medición es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define en el tipo de preguntas, cerrada o abiertas, que se incluirán en el cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo que pueda ser comprendido por el encuestado. Preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas, de dos opciones, o de opción múltiple. Después de revisar algunos conceptos básicos, planteo las preguntas del cuestionario. La primera pregunta es dicotómica, es decir, con dos alternativas. El objetivo es conocer la cantidad de personas discriminadas. Uno, ¿has sido discriminado o discriminada? Le damos las dos opciones, sí o no, deben marcar con un aspa. El objetivo de la segunda pregunta es conocer las causas de la discriminación que vivieron las personas encuestadas. La pregunta es la opción múltiple. Colocamos la pregunta dos, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? T, ponemos cinco alternativas. Rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. Y ponemos unos puntos suspensivos para que coloquen cuál fue el otro. El objetivo de la tercera pregunta es conocer el lugar o espacio físico donde se generaron los actos de discriminación. Es de opinión múltiple. Tres, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? Damos cinco opciones, escuelas, espacios públicos, parques, playas, calles, etcétera, lugares de consumo, restaurantes, cines, etcétera, medios de transporte público y otros. De la misma manera le ponemos puntos suspensivos para que coloquen dónde fue. En la cuarta pregunta, el objetivo es conocer la cantidad de personas del entorno del encuestado que han realizado actos de discriminación. La pregunta es dicotómica. Cuatro, ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Le ponemos dos alternativas, sí y no, deben marcar con un aspa. Finalmente, la quinta pregunta es abierta, que busca recoger información sobre experiencias de discriminación que vivieron los encuestados. Cinco, si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Organizo las preguntas y orientaciones de la encuesta estableciendo el formato final. Muy bien amigos, aquí está el formato final, donde ponemos un título y le ponemos estudios sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares. Siempre debe tener un encabezado también, donde ponemos estimado o estimada, marque con un X o aspa, la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión en nuestro entorno local sobre la discriminación. Y ponemos las cinco preguntas que habíamos visto anteriormente. ¿Ha sido discriminado o discriminada? Para que puedan marcar con un aspa. Y también le ponemos, si tu respuesta es no, continúa con la pregunta cuatro. Porque si pone no, no tendría caso que le preguntáramos la pregunta dos y la pregunta tres. Supongamos que marcaron sí, entonces pasamos a la pregunta dos. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Después a la pregunta tres. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Continuamos con la cuatro. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Le damos las alternativas. Y por último, cinco. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Muy bien amigos, eso sería todo por este video. Espero te haya gustado y hayas podido desarrollar tu tarea. Si te gustó, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo subo un video. Y puedas desarrollar tu tarea que te dejan en el colegio y en Aprenda en Casa. También te invito a compartir este y todos mis videos con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!